Hola chicos y chicas ¿cómo están? Como saben mi nombre es Valentin Bello y hoy voy a reaccionar a los episodios 9 y 10 de Yakuzaoku no Neverland. Como dije en el vídeo anterior, espero poder alcanzar ahora a ver la serie completa, a terminarla porque ya honestamente no aguanto más. Siento que estoy muerto de nervios por esta mierda de serie. Ya, en el episodio anterior se reveló que mamasa de toda la verdad, mató a Krohn, hizo que mataran a Krohn en realidad, hirió a Emma para que no pudieran escapar, a Norman lo van a recoger al día siguiente. La cagá es la puta serie. Ya, episodio 9, aquí vamos. ¡Se la rompí bien! Realmente, uno y dos meses. ¡Hija de puta! Esta vieja culia los tiene en sus manos weón. Ya estamos a 3 de noviembre del 2045, o sea, es el día siguiente. Lo que olvidé comentar en el episodio anterior es que el proceso de... El proceso de asesinar a la persona... Es con esa flor, ¿cierto? Y la flor como que absorbe la vitalidad de la persona, la sangre. No sé, weón. ¿Qué es lo que se comen al final? ¿Es la flor o es la carne humana? Ok, ¿qué guay le pasa a Norman? ¿Está muy en shock todavía? ¿O qué? ¿No quiere hablar del tema para no preocupar a Emma? ¿Por qué actúa tan raro? ¿Qué guay no tiene fuerza? Está... Ok, ya no tiene fuerza. Está tan... asustado... Que no tiene energía para nada, weón. Ya. O sea, era... era miedo. Estaba en shock realmente. No aceptaba todavía que iba a morir este mismo día. ¿Y cómo van a lograr hacer que Norman escape...? Si Isabela los está controlando. Acaba rato. O sea, todavía no estamos en el día de la recogida. Ok. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es el plan del orfanato? ¿Cuál es el plan del orfanato? Sí. Exacto. ¿Qué tiene Ray para usar contra mamá? ¿Por qué Norman no quiere escapar, weón? ¿O no quiere fingir que escapa? Ya, sí. Tiene sentido. Y... Uy, qué rabia. ¿Pero cómo vamos a aceptar que Norman muera así como así? ¿Qué? ¿Qué? Oh... ¡Exacto! Si están dañados, no se los van a llevar. En ese caso que... ¡Es verdad! Sí. ¡Tiene toda la razón! ¡Tiene toda la razón! ¡Bien! 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 ¡Por ti, Norman, weón! ¿Cómo? ¡Bien! ¡Bien! ¿Pero en ese caso que los tres se rompan una parte del cuerpo, weón? ¿Así de Norman no se lo van a llevar? Ya. Aquí vamos. Sí, la verdad es que sí, increíble. Ahora puedo pedirte disculpas, Ray, por todas las veces que desconfío de ti y te trate mal. Gracias por ser un doble agente. En fin. ¿Desde el principio? ¿What? ¿Por qué? ¿What? Sí. Sí, yo no me acuerdo de nada desde el año pasado para atrás. ¿What? O sea que todo, todo está ahí mismo. Fuck. Claro. O sea que, a ver, las cinco sedes y la sede principal están todas ubicadas en un mismo sector. Está todo ahí mismo. Esta es solo una de las cinco sedes que están alrededor de la sede principal. Y está todo conectado por túneles. Por lo tanto, eso no quiere decir que, en el mundo exterior, el mundo entero sea de demonios. Puede que no sea así. ¿Qué? Bebes. Ay, pensé que dudé de Gilda también, weón. Bebes, quiero que sobrevivan todos, por favor. Ay, tengo miedo. Oh, recién encontró la carta que le dejó a Kron. ¿Qué dice esa carta? O sea, empaque, ¿qué es? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ok. Wait, Norman vio la carta. ¿Y no le dijo, no le habló del contenido al resto? ¿Es en serio? Norman, ¿qué había ahí? Wait, Norman va a escapar de verdad. ¿Qué pasa? ¿Norman va a escapar de verdad? Norman? Norman? What? Oh, fuck. 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 Va a sonreír, weón. Va a sonreír. ¡Era odio, vieja concha de tu madre! ¿Espera, qué? ¿Qué? Ok, metafóricamente Norman se pasó al lado oscuro. Acaba de hacerlo. ¿Qué? Norman, da una explicación lógica por la chucha. Habla. Habla, weón. Weón, ¿qué mierda? Explícanos qué mierda te pasa. Oh, ho. ¡Oh! 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 Wey, ending nuevo Se pudrió todo Se pudrió todo, weyón Se pudrió todo, concha de tu madre Honestamente dudé de Norman Pensé que algo le habían hecho Algo había pasado y Norman Ahora estaba lavado de cerebro, no sé Ya Vamos con el episodio 10 En este mismo puto momento Uy, de verdad que dudé de Norman, weyón Les juro que dudé de Norman Ya, episodio 10, aquí vamos Era un acantilado, concha de tu madre No pueden huir por ningún lado, weyón ¿Qué? ¿Un camino? ¿Cuál? Estamos a 13... Espera, ¿qué? Decía 13 de enero del 2046 ¿Pasó un año ya? Espera, ¿qué? No, 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 no No, no pensaba usarlo Norman de mierda O sea, que para huir Tienen que escalar el muro Correr por todo el muro Hasta llegar al muro que da hacia la sede Cruzar el puente Y correr hacia la sede Pero es que Norman no puede morir Weyón, Norman no va a morir No puede morir No puede morir La chucha En serio, nadie puede romperle la pierna a este weyón Por favor ¿Cómo va a aceptar tan fácil que se va a morir? Y además, ¿qué decía el sobre que le dejó Crone? ¿Qué era eso? Yo pienso que este weyón sabe que no va a morir No sé, pero me da... Es que me da desconfianza que no esté tan... No esté preocupado, weyón Ok Lee que los tontos no se resfrian Emma es como el típico protagonista de Shonen, weyón La cagó Ya, por favor Que ha de todo clausurado ahora Really, Isabela? Cositas bebés Ya, ¿y para qué fue todo este flashback? ¿Para que no dé más pena si es que muere Norman? ¿O para mostrarnos que ese teléfono va a ser útil? De alguna forma ¿Eso es todo lo que va a empacar Norman? Really? Insisto, insisto Siento que... Norman sabe que no va a morir No sé Tengo esa sospecha, weyón No sé, siento que... Norman está demasiado calmado Sé que finge calmarse, pero... ¿Qué? 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 Ok, ya, va a ser un abrazo, pero... ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Lo hizo? ¿Lo hizo? ¿Lo hizo? ¿Lo hizo? ¿Lo hizo? Ay... Ya... Por eso yo... Te amo Por la rechucha Concha tu madre Me estás hueviando No sé, siento que están alargando Mucho esto y quiero saber Qué le va a pasar a Norman Es que siento que no me va a dar pena Hasta que vea el cadáver de Norman No me va a dar pena No me voy a creer que Norman va a morir En serio que no No quiero creerlo Ay, la hueá triste, concha tu madre Siento que estoy más ansioso que triste ¿Cómo? ¿Podrán salir en su momento? Ok Oh ¿Sí? ¿Segura? ¿Segura, Isabela? Ok Oh Ok ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cuánto queda? Ah, ya Queda la mitad del capítulo todavía Me están hueviando No nos van a mostrar Qué pasó con Norman Es en serio Hijos de las reverendas Putas, vean Pero ahora que muestran la fecha No entiendo por qué nos mostraron Que era el No sé cuánto de enero O de noviembre No me acuerdo Del 2046 ¿Por qué ese es el nombre del capítulo? ¿Va a haber un Salto de tiempo En este episodio? Wow Emma escuchó a Norman Norman no está muerto Por algo no nos mostraron eso Norman no está muerto Algo raro está ocurriendo Nos moramos aquí Y solo hay un puente en la sede, weón Como Pichula Van a escapar El final ¿De qué le sirve, weón? ¿De qué chucha le sirve? Isabela Pero Norman no está muerto Isabela De mierda Cállate Aunque igual siento que Esa frase Como que Que se mandó Isabela Como que La animó a Huir Así como que Mientras esté mal No va a poder huir No sé What? What? Pero Emma no va a querer Emma no va a querer Ni cagando Va a poder aguantar C Entonces muere Entre sufrimiento Weón Ay Me da rabia Porque Siento que Isabela Los quiere Siento que Isabela En el fondo Se preocupa por ellos Weón Y no sé Me genera tantos Sentimientos confusos Esta weón Ok Yo sé que Si va a haber Un salto de tiempo Y si Concha de tu madre Si estamos En el 2046 En enero Del 2046 Ay Esta canción Culia Weón La odio Siento que ya La he escuchado Tres veces Ya En el anime Con Connie En el En este capítulo Han sido dos veces Ya Wey ¿Por qué Rayla Rayla Está cantando? Oh 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 What Como que en realidad Nunca se rindió Como que en realidad Nunca se rindió O sea que Wow Wow Emma ha estado planeando Algo todo este tiempo ¿Qué puedo decir De estos episodios Norman Siento que está muy claro Que no murió Está muy claro Que Norman no murió Que No sé No sé ¿Cómo van a escapar Emma y Ray Y Don y Gilda Obviamente No sé Pero ya Quiero apurarme Para poder terminar La serie Hoy Ya Chicos y chicas Esta fue mi reacción Al episodio A los episodios 9 y 10 Deyacusoku 1 Neverland Si les gustó Por favor Denle like al video Comenten Suscríbanse Si es que no lo han hecho Y si ya lo hicieron Denle click a la campanita Para recibir una notificación Cada vez que yo suba Un video nuevo A mi canal Lo cual hago Todos los días Casi También no se olviden De revisar abajo En la descripción del video Todas las listas De reproducción Que yo he preparado Para ustedes Para que se pongan al día Con todo el contenido De mi canal Nos vemos En el siguiente video Chaito Gracias a todos Por venir Mil besos Mil besos Mil besos Mil besitos Besos Mil besos Y porfa Depositen todas Sus envolturas Y vasos de refresco En el depósito De basura Más cercano Gracias Vuelvan pronto Mil besitos Un placer Que lindo ¿Se separó?